Mmm, mmm, mmm Es que si por mi fuera que haya alfombra todas las semanas A mi no me importa, a mi me encantan Guay, pero hoy si estoy bien jodida Hola mis hermosas conchas Pues nada, resulta que hace unos días Fueron los Latin Grammys Allá en Las Vegas No se si los vieron, ahí estaba ya el amigo Beto Pasillas Estuvieron todas las celebridades Bien vestidos, mal vestidos Hay una que ya no soporto Ustedes tienen que tratar de adivinar Quien es, pero bueno, no vamos a estar Desperdiciando nuestro tiempo, porque tenemos un poco De prisa, pero cosa linda, cosa bien hecha Va a quedar este video, vamos a ver Bad Bunny, guay, pues por donde empezar No, la verdad es que por primera Vez, no me desagrada su ropa Obviamente, The Rock El muchacho que está acá en la playera, si lo arruinó Un poco, es, es The Rock El pelo, o más bien la cabeza Ya aprendí a vivir con eso Y fíjense que los lentes me gustan, de hecho Hasta eso los lentes le quedan bien, el traje le queda Muy bien, no le queda flojo de ningún Un lado, la neta si se hubiese puesto Este niño una playera blanca O negra, hubiese sido mi hit Porque la verdad si está bien padre el saco Y el pantalón también, pero pues fue vestido Como cualquier otro niño de 24 años Iría, ah porque tiene 24 años Vengan acá, yo no lo sabía Thalía, oigan, esta mujer Se ve espectacular, el vestido Este hermoso, como que, como que se puede Ver un poco la pierna, ya lo vieron Si le hacen zoom, pero tiene tantas capas Si le hacen zoom se ve, pero tiene Tiene tantas capas, que no cae En el puti vestido, ya saben Pulsera, aretes, on point Me encantan, amo los detalles De los hombros, el cabello está divino El maquillaje perfecto, me encanta Como se ve, muchísimas felicidades Thali, tú siempre chingona, ahora Ozuna, no está tan grave Como parece, porque como que si lo ven Dicen, chinga, bye, murió, bye Entiérrenlo, chequense esto, si le quitamos La gabardina, que no sé Quien carajo le dijo que se veía bien Y le ponemos un saco Con las solapas Ubican que esta parte de la solapa Ubican que hay sacos que son negros Pero que esta parte de negro es como que de terciopelo Algo así estaba yo pensando Como que brillosito, listo Ese era tu outfit perfecto, hijo Tus rastas, tus lentes, todo bien El pantalón me gusta mucho, he de admitir Me gustan mucho los detalles que tiene abajo Como que los botones esos Diplo Pues O sea que haga lo que quiera, ya saben No me desagrada Pero la playera eso de cuello de tortuga Bye No, eso para mí lo mata todo Porque hasta la bota me gusta Traco rosa La verdad no les voy a mentir No sé quién es esa persona Pero como que de simple vista No les da la impresión Como que está sucio Que está sucio No que es sucio No sé Como que no se bañó No les pasa Y mi vidita Nada que ver con tu exageración Del sombrero y los lentes Mijito Uno o el otro Y de todos modos No me gustó como está vestido Así que bye Lele Pons Evidentemente no es su mejor foto ¿Verdad? Me gusta mucho el vestido Se ve increíble La verdad Tengo que admitirlo Súper elegante Pero Para mí Le quita muchos puntos El hecho de que no estés peinada Nena Porque eso que tienes en la cabeza Eso no es un peinado No Con un vestido así Te tienes que recoger el pelo De nada te sirve Tener la espalda descubierta Y tener el pelo Hasta las nalgas No funciona así Muestra espalda Muestra el cuello Muestra la cosa esta Que pasa por detrás de tu cuello Y el labial A mi gusto Siento que está muy oscuro Te debiste haber puesto Algo más rojo Alfombra A mi gusto Anita Hoy la verdad Si que la huerfanita Me dejó un poco mal Lo mismo El cabello Le valió madres Y siento que está muy exagerada Su plumaje De allá afuera Pues se ve bonita Carlos Vives Me gusta de hecho Como está vestido Casual Pero elegante Siempre de lentes Nos está diciendo Como le gusta Tenemos mucho en común Todo bien Muy bien Que bueno por él Quien pone así las manos Para una foto O sea Carlos voltea Voltea Foto Foto Nadie hace eso Mi vida A menos de que seas Una prostituta Te hayan arrestado Y en tu foto policiaca Ellos te preguntan De que tamaño estaba Ah bueno Entonces si explica La foto así Pero si no Mi vida No hay razón Por la No Natalia Lafourcade Guay Saben que Me encanta Al principio Como que no me terminaban De encantar los pantalones Porque estaban muy Muy guangos Pero saben que Me gusta mucho Como se ve Amo que se haya recogido El cabello Una cosa así Te aseñoro un poco Pero una cosa así Es lo que tenían que hacer Las demás Y es algo que me gusta De Nati Que no le da miedo Intentar Probar Ya para cambiarle Un poco el estilo Me gusta mucho Ahora Saben que no me gusta Para nada Rosalía Esta vieja Le sigue valiendo La vida Se acuerdan La última vez Que la criticamos Esto traía Algo tiene con el rosa Y conversa Como parte del elenco De la máscara Porque no estás bien Mamacita No me gusta para nada Thank you Next Halsey Sigo sin saber pronunciar Su nombre Como que le faltaron Collarcitos Ya sabes A su No se que sea Esas tiras que tiene A su vestido Como que le faltaron Un poco Un chingo De hecho Se ve muy pobre Tu vestido Nena Te ves muy abandonada El maquillaje Está súper bonito Ay menú viola Me gusta el vestido El cabello no tanto Pudo haberse peinado Mejor la verdad Se le hace ver Un desastre En la foto Y no se lo estoy exigiendo Como que Oye sabes que Peínate mejor Sino que yo le he visto Mejor peinada Tú sabes Cuando Tú sabes El por qué Peínate mejor Otro peinado Con ese vestido Hubiera estado Increíble Buenas tardes Me puedes traer a mí Unos molletes Y una malteada De chocolate Ahorita vengo Voy a estar En la dulcería Por las revistas Aquí Aquí en el mismo Sunborns Guay ¿Quién es este? Pepe Pepe Aguilar Guay Hace como 20 años No sabía nada de él Steve Aoki Manu Manso Pues miren La verdad Con todo ese plumaje Que tiene Parece Garza Sacado de un álbum De Lisa Frank Ya saben Todo colorido Siento que los guantes Salen sobrados Y pues le faltó maquillaje Nena no estás nada maquillada El pelo me hace un poco de ruido Pero maquillate Esta es mi favorita Isa Esta mujer Fuera de m***a Se ve divina Me encanta el pelo El vestido El collarcito discreto Coño Más personas como ella Por favor Mi vida No tengo nada que decir de ti Ni malo Ni mucho menos Bueno ya lo dije todo Te ves espectacular Sigue así en la vida Guay Sebastián chiquito Hermoso Yatra Me gusta mucho Todo Amo el prendedor Me encanta como le queda el saco Los zapatos Los detalles del zapato Amo que esté Black on black On black O sea Corbatita negra Con camisa negra El saco es negro Pero eso sí Sí te faltó peinarte corazón Si vemos otras fotos Tuyas en alfombras Siempre estás muy bien peinado Y ahorita nomás No Se te ve un poquito de Así como que Crespado el pelo No me encanta Siempre te vemos muy bien peinado No sé qué te pasó esta vez Pero fuera de eso Te ves divino corazón Debbie Nova Pues si para ella No está incómodo Pues que lo viva Y lo goce Ya saben Siento que está muy corto Eso sí Corazón Es entrega de premios No es casting del bachelor O sea No estás buscando marido A menos de que esté sola Yo lo dije o lo pensé Ana de la reguera ¿Todo bien nena? ¿Estás bien? ¿Alguien preguntó si estaba bien? Alguien le dijo que se Nena Ana Mi vida Parpadea tres veces Si alguien te obligó a ponerte eso Pide ayuda Habla con quien más confianza tengas Ay Dios mío Y por último Esta nunca me ha Nunca me ha terminado de caer muy bien Ni en su grupo Lo siento Andrea Echeverry Ojalá que no les vuelvan a dejar pasar así La verdad yo culpo a los de seguridad Yo culpo a los de seguridad Porque ¿Qué es? Ya acabamos Pues bueno conchas Espero que les haya gustado mucho este video Ustedes saben que yo disfruto demasiado Hacer las alfombras rojas Es mi hit para siempre Cuídense mucho mis hermosas conchas Yo las veré la próxima semana Pero déjame en un comentario ¿Qué otro quieren ver? Hay una alfombra que Porque Ahí les va Lo que pasa es que yo no apunto a las alfombras Yo me entero cuando ustedes me tuitean Si ustedes saben cuando va a ser alguna otra alfombra Por favor díganmelo contigo Para que yo lo vea en vivo Y no manda a mi gente a tomarle fotos ¿Ok? Se los voy a pedir por favor Hay la próxima semana Un confesión a Scotia Alice Así que ve al Facebook de Gabriel Facebook.com Diagonal FB No Guavir FB Una cosa así Búsquenlo Acá abajo está el link Vayan y mándennos sus problemas Voy a estar con la Brita Niyahaira Pero bueno Mientras tanto Adiós conchas Chau 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 Gracias por ver el video.